Hey, ¿qué pasa peña? Hoy os traigo una fricada alemana de los años 80 muy poco conocida, que trata sobre el poder que tiene la música para manipularnos. Se titula Decoder, es del año 1984 y está dirigida por un músico y artista alemán bastante poco conocido llamado Muscha. Haciendo una comparativa de esas que son odiosas, podría deciros que es muy del rollo de están vivos, ya sabéis, la de Carpenter, que iba de un tipo que cuando se ponía las gafas de sol era capaz de leer los mensajes ocultos de nuestra sociedad, pues en Decoder, en vez de centrarse en los estímulos visuales, lo hará con los auditivos. En esta nos cuentan la historia de un chico que descubre que a través de los hilos musicales de las tiendas nos controlan, y también va de cómo diseña una antimelodía capaz de crear disturbios. La pregunta de fondo que se hacen en este metraje es si los estímulos auditivos que se encuentran por debajo del umbral de la conciencia, es decir, aquella música, canción o melodía, que suena pero que pasa desapercibida porque no la prestamos la menor atención, es capaz de influir en nuestros pensamientos, en nuestras acciones, en nuestra forma de ser, antes de continuar el vídeo me gustaría que parásemos un momento a reflexionar sobre estas cuestiones. ¿Se pueden manipular nuestros pensamientos de una manera delicada y subconsciente? ¿Qué creéis? Decoder se centra en hablarnos sobre la muzak, palabra que no conocía pero su concepto sí lo había sufrido, para entendernos rápido. La muzak es el hilo musical que escuchamos en un ascensor, en la sala de espera del médico o comprando en unos grandes almacenes. Es ese ruido con ritmo con el que nos cruzamos de vez en cuando. El concepto lo inventó un general de los Estados Unidos y sigue una estructura muy bien planificada. Las pistas son de unos 15 minutos que van progresivamente cambiando. La idea que latía de fondo era que la música inducía diferentes estados. Lo llamó muzak al fusionar la palabra música con Kodak, ya sabéis, la mítica marca fotográfica, porque le sonaba como a moderno. En la película nos presentan una sociedad retrofuturista, es decir, con estética de los 80 pero ambientada en un posible futuro distópico. Se trata de un mundo hipervigilado que usa la tecnología audiovisual para tener a la gente controlada. Qué poco distópico suena eso, ¿eh? En prácticamente todos los lugares hay muzak. A todo esto, un día, un chico descubre por casualidad que mientras distorsiona una pista de audio en su casa, un par de obreros se comportan extraño en la calle. Me llama la atención como siendo una película de 1984, en ocasiones atina, presentando situaciones totalmente absurdas en su momento, pero que a día de hoy ocurren. Por poneros un ejemplo, en un punto ese chico está hablando con una amiga suya por teléfono. Durante la conversación pide el mechero, y quien se lo pasa es la persona al otro lado de la línea. Me recordó a las parejas que están sentadas en el sofá calladas, cada una en sus redes, y que se mandan mensajes de WhatsApp estando en la misma habitación. Aquí Musa, el director del film, nos habla de los problemas de comunicación en nuestra sociedad, sobre todo en las nuevas generaciones, que se sienten más cómodos y seguros comunicándose a través de una pantalla, donde tienen un mejor control de los tiempos, decidiendo cuándo contestar y dándose tiempo para pensar en respuestas ingeniosas. En el real action, en la vida real, es mucho más difícil tener bajo control esa conversación, y eso produce algo que los intimida. Y también me lleva a preguntarme algo, ¿ese factor habrá potenciado el aumento de incels? No saber relacionarse puede llevar a la frustración y de ahí al odio hay un paso. Pero volvamos con Decoder. Otra cosa que me impactó es que durante una escena nos enseñan cómo es el proceso de motivación a los trabajadores de McRata. Veremos las mismas estrategias que a día de hoy utilizan los gurús para motivar a la plantilla. Grititos, espíritu corporativo, eslóganes simplones, etc. Y además ocurre algo curioso, que mientras se da la lección de adoctrinamiento empresarial, de fondo, está la dichosa música de ascensor. Siempre presente en esta distopía al menos para acondicionar a los trabajadores, aunque ahora que lo pienso, ¿en qué puesto de trabajo no tienen puesto los 40 principales? Que tal vez no se podría definir como Muzak, pero funciona de la misma manera. En fin, que el protagonista, tras haber descubierto que algo raro pasa con el sonido, recordad los tipos que se buqueaban cuando él distorsionaba la música, decide salir a grabar. Tras caminar un rato, acaba en una hamburguesería. Dentro del local se da cuenta de que cuando se tapa los oídos, las caras de la gente que ve ya no parecen felices, sino angustiadas. Como todo ese fenómeno lo intriga demasiado, decide capturar el ruido del establecimiento y llevárselo a una amiga. Ella, absorbida por la música que está escuchando en su propia casa, se siente cansada y no quiere que nadie venga interrumpirla. Por lo que el joven se marcha de ahí. En ese momento recuerda cuando consiguió su equipo de música en un local destartalado. En esa escena, uno se da cuenta de lo reochentero que es toda la ambientación, y también de cómo ha cambiado el mundo. Todos esos dispositivos que a día de hoy son chatarra, en su momento eran poco menos que avances técnicos de primer orden. En fin, que después de visitar a su amiga, el protagonista vuelve a su casa. Momento que aprovecha para jugar a distorsionar el sonido que grabó en McRata, y de paso para darse cuenta de que le afecta a su propio estado de ánimo. Pasa toda la noche sampleando sonidos hasta que, a última hora, decide comprobar si solo le ocurre a él o si sus modificaciones en la muzak afectan no solo a personas, sino también a situaciones. Por lo que se coloca encima de un puente, da al play, y en efecto, el semáforo empieza a comportarse extraño. El joven sabe que tiene algo grande entre manos, pero no termina de comprenderlo. ¿Qué está pasando? Para aclarar sus ideas, sale a pasear y en su camino se encuentra con un extraño edificio en el que decide entrar. Allí se reúnen muchos jóvenes que se encuentran aislados y que andan dando golpes sobre tuberías. Creo que están haciendo sonido industrial. El local está completamente aislado de la muzak de fuera. Un joven que parece el líder de una secta le explica que se encuentran ahí para alejarse del lavado de cabeza al que le somete el sistema. Ellos se encuentran escondidos, en resistencia, haciendo ruidos para no sucumbir a la dominación. El sonido que han inventado se llama anti-muzak y es una especie de antídoto a la música comercial. El jefe del culto le explica que tanto las palabras como el sonido actúan en el ser humano como un virus, solo que no lo identificamos como tal por el alto grado de simbiosis que ha adquirido el huésped con la víctima. Esta es una idea desarrollada por William Barrows en 1970 a través de una colección de ensayos conocidos como la revolución electrónica. En esa obra profundizan el poder de los lenguajes alfabéticos para controlar a las personas. Ya sabéis, el lenguaje construye la realidad que percibimos. También escribe de los peligros de grabar la voz humana, que podría ser utilizado como un arma de manipulación. Imagínate ahora con los deep face lo que pensaría. En fin, que esa es la idea que está latente durante todo el metraje. De hecho, sospecho que el propio Barrows ayudó a dar forma al proyecto, ya que tiene un pequeño cameo. Para el literato, la palabra escrita tenía el mismo potencial que el cine, ya que las oraciones son palabras encadenadas, es decir, imágenes en movimiento. El libro influyó mucho sobre la escena musical electrónica. Se entendió el sample como una unidad léxica, como una palabra, y empezaron a construir desde ahí conversaciones usando el sonido y la música para expresarse. Pero centrémonos en la historia. Sabiendo esto, el chico vuelve a la hamburguesería y empieza a cambiar algunos sonidos de la muzak de ambiente, lo que hace que la gente se comporte de manera errática. Viendo que se está haciendo quilombo, el dueño del local decide poner una cinta que disuade a la gente de seguir liándola. El prota de nuevo vuelve a casa para seguir aprendiendo a manejar el poder del sonido, cuando aparece su compañera. Ella le dice que no está descubriendo nada nuevo, que la muzak existe desde principios del siglo XX para condicionar a la gente y que se deje de gilipolleces, que solo conseguirá acabar detenido. Él hace caso omiso a sus advertencias y empieza a samplear los sonidos de una rana. Wow, nunca imaginé que se escucharían como un bebé agonizando. Al otro lado de esta historia están los ejecutivos de las empresas, que se han dado cuenta de que hay un grupo que intenta manipular la música, así que pretenden devolver la jugada con un ataque sorpresa y eliminar al protagonista. Pero nada de eso impide que el grupo de DJs ejecute su plan maestro. Ir a cada restaurante de McGrath y de Burger Seat para poner una música que genere disturbios. Las autoridades intentan tapar el caso hablando de un envenenamiento masivo por culpa del hacinamiento. Algo que no tiene mucho sentido, pero que también pone de manifiesto esas excusas que encontramos a veces en los periódicos y en los medios de comunicación para justificarnos cosas que son injustificables. Sea como fuere, no tienen la manera de controlarlo y las calles poco a poco empiezan a arder. La situación produce un efecto dominó que hace que los jóvenes se dediquen a grabar el sonido que hace disturbios para amplificarlos. La lucha entre el poder y la gente ha empezado. Y no os cuento el final por si queréis echarle un ojo. Se encuentra subtitulada aquí en YouTube, para que lo sepáis porque yo me pasé un buen rato buscándola y al final resultó que estaba aquí. Y ahora la pregunta del millón. ¿Qué tiene de cierto esta película? Se han realizado varios experimentos para comprobar hasta qué punto nos manipula ese tipo de música. Y los resultados que han aportado los estudios, la verdad, me han sorprendido. Se ha demostrado que una programación bien pensada de Muzak mejora la moral y la productividad en los lugares de trabajo, aumenta las ventas en los supermercados e incluso disuade de la idea del robo en grandes almacenes. Mira, durante los años 90 y principios de los 2000, algunas grandes superficies instalaron lo que denominaron la pequeña caja negra, que básicamente era un hilo musical que mezclaba canciones y mensajes antirrobo. La rápida repetición de Soy honesto, no robaré, 9000 veces por hora, un volumen apenas audible, fue capaz de frenar los hurtos en las grandes tiendas un 37% durante 9 meses seguidos. Wow. Sabiendo la capacidad que tiene el Muzak de manipularnos, un investigador llamado Adrian Nord midió la influencia de la música en la toma de decisiones. Él y sus colegas probaron el efecto del Muzak en las tiendas de vinos. En días alternos, durante un periodo de dos semanas se tocaron canciones francesas o alemanas. Los precios fueron similares. Los estantes se organizaron diariamente y si la música francesa tocó el primer lunes, la música alemana se tocó en el lunes siguiente. Para aclarar la nacionalidad de los vinos, se adjuntaron banderas nacionales al lado de cada producto. Bueno, pues después de que los compradores hicieran su selección de vinos, cuando sonaba la música francesa, se vendieron 40 botellas de vino francés y 8 de vino alemán. Cuando se tocaba la música alemana, el resultado fue favorable para los germanos. 22 botellas frente a 12. Y más allá de que esto nos deje ver que el vino francés es preferible al vino alemán, ocurre algo que es bastante más paradigmático. Hubo algo en el subconsciente que les hizo asociar la música con el deseo de un producto relacionado a lo que suena, ¿eh? Turbio. Además, la velocidad de la música puede influir en el comportamiento. Por ejemplo, se han realizado varios estudios que ilustran cómo una música acelerada hace que los compradores en los supermercados se muevan más rápidamente. Del mismo modo ocurre con la alimentación. Una pista musical rápida hace que los comensales coman más rápido y si es lenta, se lo toman con más calma. Y esto no es algo que se sepa desde hace poco. Durante la Segunda Guerra Mundial, en las fábricas inglesas los ponían a escuchar muzak para aumentar la productividad. El plan de 24 horas estaba diseñado para proporcionar melodías más estimulantes cuando las personas estaban más letárgicas, es decir, a las 11 de la mañana y a las 3 de la tarde, y canciones más lentas después del almuerzo para que no se sofoquen y hacia el final del día. Lo interesante de la música de fondo es que no le damos demasiada importancia, es solo ruido silencioso. Aunque la realidad es otra. La muzak puede afectar sobre los pensamientos y las acciones de las personas sin que las personas lo sepan. Es probable que otros estímulos que no sean audiovisuales puedan causar el mismo resultado. Y esto abre un debate muy interesante. Si el inconsciente está constantemente recibiendo esos estímulos que condicionan su manera de actuar y de pensar, ¿existe el libre albedrío? ¿Hasta qué punto creemos que tomamos decisiones autónomas y simplemente estamos sugestionados por intereses ocultos? A día de hoy recibimos un bombardeo salvaje de estímulos a través de los dispositivos electrónicos, muchos de ellos puestos a posta. ¿Llevamos el muzak en el bolsillo? Sin más, estad pendiente de lo que escucháis y como dijeron en Decoder, si no sabes quién es tu enemigo, tienes que andarte con cuidado. Quiero enviar un saludo a Jesús Márquez, por cierto, si quieres llaverito escríbeme a Patreon, y también a los de YouTube, a John CS, a Yvonne y a Francisco Ruiz, lo mismo. Pero vosotros, si queréis llaverito, al correo. Do, re, mi, fe, o, estás en la Filmoteca Maldita y nos vemos en los vídeos.